Santa Bárbara es siempre un momento del año muy especial para el museo, por ser la patrona de los mineros, siempre hacemos jornada de puertas abiertas, además como es al final de años queda un poco para mostrar a la gente todo lo que se ha trabajado a lo largo del año en la recuperación del patrimonio minero y además este año ha coincidido que ayer inauguramos una reproducción de la Baldwin para iniciar un circuito alrededor del pozo de la ciudad. Este año precisamente el fin de semana es muy importante por nosotros porque tenemos dos días importantes, es verdad que este año por lo que sea pues tenemos un pequeño que ha fallecido un homenajeado y bueno ha venido la mujer y los chicos y bueno pero vamos a seguir, o sea ahora hacemos el homenaje, ponemos los ramos de flores a las dos vírgenes. Después daremos una vuelta con el tren, después pasaremos a un aperitivo y luego seguiremos dando vueltas. Y es una iniciativa muy bonita porque es una forma pues de reconocer a estas personas que tanto han trabajado en la mina, porque el museo pues además del patrimonio material también tiene que recuperar el patrimonio inmaterial que son las memorias de estas personas, de estos mineros y su voz. Nosotros siempre he ilusionado de que este día vamos a intentar de que este día no se pierda, es verdad que tenemos pocos dineros ya, vamos quedando menos, por desgracia también se va muriendo gente muy joven de 80, 81 años, pero bueno los que quedamos vamos a dar el empuje. La Asociación Cultural del Proceso en Guadalupe Bruntario intentamos todo el año de dar un empuje para que esto siga adelante. Pues mis padres vinieron aquí cuando yo tenía aproximadamente un poco menos de 10 años y ya aquí me formé, aquí me crié, hice FP en Teruel cuando los años buenos de Endesa y ya saliendo allí ya pues me coloqué en la empresa y toda la vida en la empresa. O sea, pertenezco a la rama de la mecánica y llegué hasta la última parte del escalafón. Primero enganché en la empresa Espada, después en el Alqueza de Andorra y después me metí a la mina. Estuve en la mina 25 años, estuve 18 de encargado y así la vida, luchando por la vida. Malos trabajos, pero bueno, juntemos y gracias a Dios hemos tenido salud hasta ahora, pues que podemos esperar más de la vida. Muy contento, estupendo y el poder asistir pues ya es un honor para mí. Pues trabajé en cinco minas, llevé 18 máquinas y me tocó hacer casi de todo, estuve 38 años trabajando en las minas. Yo vine a parar aquí de milagro. Estuve en la fonda Comín desde el día 22 de septiembre del año 53 hasta el 27 de octubre del mismo año que me enganché en la empresa. Y ahora hasta que me jubilé en la empresa. Hombre, pues bien, estuve de electricista y me jubilé, bueno, me prejubilé en el año 91. Los eléctricos no es tan duro como los que están extrayendo el carbón. En la empresa entré a trabajar en el año 1951. No tenía los 18 años y me pagaron el primer mes 20 pesetas y luego lo restante, lo que me pertenecía. Empecé a trabajar con unos topógrafos midiendo las cuencas mineras. Después de las mampuestas, si había tiempo, íbamos con otro ya, otro del equipo de la brigada de salvamento, íbamos allí a reparar los tabiques y a hacerlos y lo que hiciera falta. Y entonces estuve allí hasta que me jubilé. ¡Suscríbete al canal!